La Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, escenario de grandes acontecimientos en Santiago de Cuba, celebra este 14 de octubre su aniversario 31 de haber sido fundada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el ámbito del IV Congreso del Partido. Para celebrar la fecha se realizó en el Salón de los Vitrales un conversatorio entre trabajadores y otros invitados acerca de la impronta de este importante sitio patrimonial en la vida sociopolítica y cultural de la ciudad héroe. Esta trabajadora que hoy se siente todavía trabajadora de ella, ha tenido el honor y el orgullo de haber trabajado en esta plaza. Cuando la estaban construyendo, yo decía, tendré el honor algún día de trabajar en ella. Y por cierto, tuve el honor de trabajar 16 años junto a esos tres directores magníficos, exigentes. Pero sacar este colectivo y esta plaza con lo que ha merecido y merece. Es el orgullo de ellos y de todos los trabajadores. Este es el honor a la que nosotros siempre volvemos, sobre todo cuando tenemos momentos muy significativos para otorgar contemplaciones, para actos, sobre cuantos aniversarios de la Universidad Oriente nos han vendido a la plaza de la construcción. Todo esto sin un personal humano no sería posible. Le digo, la plaza no es de Santiago. La plaza mayor general de Antonio García Bocagales no es solo de Santiago. Hay que estar en varios sitios de Cuba para comprobar hasta dónde la población de estos lugares conoce a Santiago. La plaza de la revolución es ese espacio donde confluyen tradición y modernidad que sabe dejar huellas indelebles en quien tiene el honor de conocerla. Desde Santiago de Cuba, Emilio Urquiza y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.